Estamos hablando de corrupción. La asesoría jurídica de este programa y mi equipo de abogados quieren dejar claro que quien está hablando de corrupción es Sandra Sabates. Yo solo creo en la magia y hablo todo el rato de coincidencias. Al juez Ruth les sigue llegando documentación relacionada con la trama Gürtel. Hoy hemos conocido un informe de la Intervención General del Estado que se suma a la que ya conocíamos de la UDEF, la unidad policial que investiga delitos fiscales, que apuntaba al exjefe de prensa del PP de Aznar, Isidro Cuberos, como vehículo de la trama Gürtel para conseguir contratos irregulares en Andalucía. Cuberos, hombre de confianza de Javier Arenas, dirigió primero la comunicación del PP andaluz. Cuando Arenas fue nombrado ministro de Trabajo, Cuberos lideró la política de comunicación del Ministerio y con Arenas como secretario general llegó a la jefatura de prensa del partido en Génova 13. La cercanía entre Arenas y su asesor era tal que llegaron a ser compañeros de piso cuando el político andaluz se convirtió en ministro. Bien, y ya sé lo que estáis pensando. Si el compañero de piso de Arenas era conseguidor de Gürtel y Gürtel era conocida por organizar macrofiestas, ¡pobres vecinos! Pero os equivocáis, merecía la pena. Cada vez que hacían una reformaban el resto del edificio. El contrato que Cuberos consiguió para la Gürtel consistió en el montaje del stand de Jerez en Fitur, así como la organización de varios eventos secuestres en Madrid. Según la policía, las gestiones de Cuberos no se efectuaron de forma desinteresada, sino que recibió elevadas cantidades de dinero por esos trabajos. Estos contratos fueron adjudicados por un organismo presidido por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, lo que según el país la sitúa al borde de la imputación. Tras examinar el expediente, la Intervención General del Estado concluye que el concurso se amañó vulnerando la ley de contratación de las administraciones públicas. La documentación fue elaborada y entregada al organismo que presidía la alcaldesa de Jerez una vez ejecutados los trabajos y transcurrido casi un mes desde su finalización. Bien, al estar elaborados después del evento pueden parecer contratos amañados, pero yo prefiero llamarlos contratos en diferido. Hace unos meses, en el intermedio, ya nos hicimos eco de este caso y nuestro compañero Gonzo viajó a Jerez para preguntar directamente a la alcaldesa por ese expediente que ha llevado a la Intervención General del Estado a concluir que el concurso se amañó y que hubo falsificación de documentos públicos. Vamos a recordar un fragmento. ¿Cómo puede ser que, según el informe de la UDEF, estas empresas no le enviasen a ustedes sus propuestas económicas y técnicas hasta el mes de febrero, una vez ya celebrado FITUR, y sin embargo usted firmase la adjudicación y los pliegos de condiciones antes de FITUR, en el mes de enero? Pues eso lo está diciendo usted, yo de eso no tengo constancia ninguna, la verdad. Lo dice la UDEF, ¿usted puede asegurar que firmó en el mes de enero, antes de celebrarse FITUR, todos los documentos del procedimiento de adjudicación y el propio contrato de adjudicación, los firmó en el mes de enero antes de celebrarse FITUR? Yo le digo que todo el expediente, el expediente completo, con todos los informes, con todas las fechas, todo está en manos de la autoridad judicial y será el juez, no usted, ni yo, el que diga si está hecho bien o no está hecho mal. Como usted comprenderá, yo mantengo que lo he hecho bien. Usted me va a decir siempre, le diga yo lo que diga, que está mal hecho. Bueno, pues parece que por ahora el juez le ha dado la razón a Gonzo. Buen trabajo.